Premiada actriz exclusiva del Teatro Argentino de mediados del siglo XX, actuó en varios teatros porteños en exitosas obras dramáticas. Fue dos veces considerada como la mejor del año 1950 en distintas temporadas en las obras La Gaviota y Un Día de Octubre. En 1963 integró el grupo de teatro Los Independientes junto a Marta Gamm, Aide Padilla y Luis Medina Castro. En radio formó junto a su hermana y una pianista un trío vocal por Radio LT1. Fue docente junto a su marido en teatro estable, del cual salieron varios artistas. En cine intervino en un filme protagonizado por Narciso Ibáñez Menta, titulado Un Hombre Cualquiera en 1954. En la pantalla chica actuó en la novela romántica, 1968. En Canal 13 dirigida por Ossias Wilensky y también en la telenovela Malevo que se emitió entre 1972 y 1974. Colibro de Abel Santa Cruz. Su esposo por varias décadas fue el actor, letrista y director Alberto Rodríguez Muñoz. Muñoz falleció en el 2004 a los 89 años.